El proyecto lo venimos ejecutando desde el año pasado, unos recursos valiosos que se gestionaron ante el orden nacional. Inicialmente cerca de unos 450 millones fueron organizados para ejecutarlos a través de la red pública y alguna red privada que cumple con los requisitos específicos de la resolución 113, en donde un equipo interdisciplinario permite la valoración y la certificación de la respectiva discapacidad. Esto desde luego facilita a esta población el acceso a la oferta institucional del Estado y a poder desde luego adelantar todas las gestiones para mejorar su atención en salud. Este año continúa el programa. Inicialmente el Ministerio nos adicionó otros recursos que fueron en parte comprometidos. Estamos a la espera que este año nos vuelvan a asignar, pero con recursos propios del departamento este año orientamos 100 millones de pesos para darle la continuidad a través de esta misma red pública y privada para que podamos avanzar en la caracterización de esta población. El año pasado cerramos por lo menos con unos 3.500 que venían en proceso. Vamos a darle la continuidad y esperamos que puedan acceder a esta población en todos los municipios donde hemos tenido convenios. En aquellos que no hemos podido garantizar el equipo interdisciplinario en la IPS, perfectamente vamos a través de la red privada llegar en la modalidad extramural para poder garantizar la atención y la certificación respectiva. Gracias. Gracias.